El Parlamento de Mujeres de México es espacio vigente, plural y participativo en el que se escuchan las voces más diversas de las mujeres de México. Porque en las comunidades indígenas existe el machismo, no hay equidad. Está en nosotros buscar la manera más digna para que la mujer pueda desarrollarse. Porque esa identidad no nos mutila en nuestras capacidades humanas. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.